Mi nombre es Miriam Cea Buenas tardes, mi nombre es Miriam Cea Estoy en charge de la laboratorio de Libre Graphics en Medialaz Prado, Madrid La laboratorio es pensada trabajar como un nodo del proyecto LGRU Es un espacio donde cualquier persona, profesionales o amateurs, artes, diseñadores, desarrolladores o público general, es bienvenido aprender, experimentar, produzir o produzir con Libre Graphics Ha funcionado desde el final de 2012 Y esta walnut es mi, en ese momento Estaba iniciando mi viaje de las herramientas privadas a la wall de Libre Graphics con el objetivo de acompañar a otros y mostrarles la forma por causa de mi propio proceso de descubrimiento En Madrid, muy pocas personas trabajan con herramientas libres o saben sobre los flores No hay una comunidad como en otras cidades o países Creo que una de las razones es que en las escuelas de arte y en las escuelas de diseñadores enseñan a los estudiantes a trabajar con herramientas privadas y licencias cerradas Creo que hay muchas personas increíbles en Madrid que solo necesitan algo para clicar en ellos para ver las cosas desde otro ángulo Creo que las herramientas más poderosas que tenemos son nuestras mentes y no puede haber práctica abierta o software abierta sin mentes abierta y libre Así que este ha sido mi objetivo en las actividades y experimentos que he llevado siempre creyendo que provocar cambios en la sfera íntima cambios en el trabajo o en las prácticas profesionales Déjame decirles sobre algunas de estas actividades Hay muchas más, pero no tengo mucho tiempo En la cocina, los participantes tuvieron que trabajar juntos para hacer una receta muy fácil de español El nombre es almorejo ¿Cómo chopas un tomate? ¿Cómo estás haciendo un tomate? ¿Por qué estás haciendo de esa manera? ¿Quién te hacía? ¿Quién te hacía? ¿Quién te hacía? ¿Quién te hacía? Unas personas participaron y cada una de sus formas de cobre los tomates fue el mejor antes de todos se fueron a través del procesador de comida ¿Por qué es tan difícil cambiar nuestras prácticas? Este proceso nos muestra cómo llegar al individuo al colectivo y luego llegar al particular porque cada participante no podría elegir los tomates que le gustan como el hielo, tuna, peat Todos están felices En la construcción de tu propia herramienta los participantes tuvieron que traer un objeto que no puede elegir elegir un personaje para un pequeño ruido rojo y usar este objeto para construir un herramienta para explicar el personaje y preguntar al material ¿Cómo puedo ayudarte a expresarse de ti? Este es un buen ejemplo Este es un hielo 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 era una suerte y el imprimiento es esta esta es una de las actividades pero ahora me gustaría destacar el espacio llamado Open Thursdays un espacio físico y tiempo que es open para experimentar, aprender y compartir con herramientas de liberación un espacio donde he pasado algunos días en mi propio esperando y lentamente una variedad de personas ha llegado historiantes, agronomistas arquitectos, ilustratores fotógrafos, diseñadores la familia está creciendo y está saludable y entusiasta me gustaría creer que este espacio de reunión tiene algo que ver con las ruas de la Virgenia de una misma o en los momentos Remedio Safra habla de una habitación conectada de uno de sus propios Open Thursdays es una habitación conectada de una habitación conectada de uno de sus propios el colectivo de la Grafica Libre es siempre presente en este espacio para mí es importante esta mañana esta mañana hemos facilitado el workshop Please Feed the Monster en cooperación con el proyecto de Wikimedia España que intenta para ayudar a los monstros con las escuelas y escuelas y escuelas nuestra contribución es hacer esto por means de herramientas libre y prácticas y colaborativas prácticas Next week we will do the same again in the first Design and Digital Culture Conference of Madrid I'm going on with my experiments more and more people are clicking I start the way on my own and now I feel I'm in good company of course in your good company too thank you very much aplausos 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 aplausos